Háganle una rueda a Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Báile este ritmo con la pura sabrosura Muevete negra que esto si es candela pura Porque bailando todo el reino a donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas Báile como Juana la cubana El ritmo que se siente es sabroso como fujo de manzana Báile como Juana la cubana Un paso pa' delante y un paso pa' atrás pero con ganas Báile como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Báile como Juana la cubana Quiero bailar a Juana, me quedo hasta las seis de la mañana Báile como Juana la cubana Pero mira, bailen como Juana la cubana Chévere, chévere Háganle una rueda Juana, porque ella empezó a bailar Esa morena cubana No va a ser hasta sudar Báile este ritmo con la pura sabrosura Muevete negra que esto si es candela pura Porque bailando toda reina a donde quiera Por esa gracia con que mueve tus caderas Muevela, muévela, chica Con la brosura Báile como Juana la cubana El ritmo que se siente es sabroso como fujo de manzana Báile como Juana la cubana Un paso pa' delante y un paso pa' atrás pero con ganas Báile como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Báile como Juana la cubana Tiendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Báile como Juana la cubana Un paso pa' delante y otro pa' atrás pero con ganas, chico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!